¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí es ASO, que se presenta un día bastante, bastante bueno. Los nuevos estilos de Atunado ya están aquí y en este video les voy a enseñar a conseguir a SIG. Este les va a pedir que hagamos bastantes bajas a Monstos del Cubo y les voy a enseñar la manera más rápida de hacerlo. Así que, vamos con el intro. Para poder conseguir ese estilo vamos a tener que matar un total de 200 monstruos, lo cual es bastante. Pero no se preocupen, simplemente tendremos que ir al paralelo y dentro del paralelo simplemente estar matando y haciendo bastante daño. Yo les recomiendo que se consigan la ametralladora, ya que es una de las armas con las que más rápido vamos a poder hacer bajas. Ya que está bastante, bastante rota. Y ya que vamos a estar un buen rato aquí, vamos a poder mejorar nuestras armas y convertirlas en míticas. En este caso yo tengo la ametralladora legendaria, pero ya tengo lo suficiente para convertirla en mítica. Entonces ahorita la vamos a convertir en mítica para poder hacer bastante daño y así conseguir todas las bajas lo más rápido y pronto posible. Ahí está, completado. Ya conseguimos ahora sí todas las bajas, las 200. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby para conseguir nuestras recompensas. Una vez que salimos al lobby vamos a ver que en los estilos de atonado ya tenemos el estilo desbloqueado de sí. Ahora nada, lo compramos y ya lo tendríamos aquí. Bastante rápido y bastante sencillo como obtener este estilo. Espero este video les haya gustado y saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Me ayudaría mucho utilizando el código sansucub3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.